Senadores de la Comisión Séptima aprobaron un proyecto para regular el uso y consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores. Se busca impedir que a través de internet o cualquier tienda, los niños y adolescentes tengan acceso a estos dispositivos que contienen nicotina u otras sustancias dañinas. Mi hijo que tiene 16 años, el otro día le abrí la gaveta en una inspección semanal que hago y le encuentro un vaporizador. Y le pregunté a él, ¿tú sabes qué es esto? Y le dije, no, esto es un vaporizador y tiene sabores y uno le va cambiando los sabores. No tenía ni idea. Esta historia es una de las que existen y en las que los menores de edad fuman cigarrillos electrónicos y aspiran vapeadores. Pero, ¿qué son los vapeadores? Se agrupan con el nombre de sistemas electrónicos para administración de nicotina o sin nicotina. Por eso, una iniciativa del senador José David Name busca que el uso de estos dispositivos electrónicos tengan las mismas prohibiciones que las de un cigarrillo tradicional, es decir, hecho con hoja de tabaco. Claramente ejercen un efecto adictivo y se ha establecido que potencialmente todos estos componentes pueden tener efecto deleterio en la salud. Para los senadores es claro que luego estos cigarrillos modernos pueden seguir algo más fuerte que el cigarrillo normal y que en los cigarrillos electrónicos es posible consumir marihuana, como ya se han encontrado casos. Aquí lo que estamos diciendo es, tiene que tener una edad para poder comprarlo. Y no se puede vender en cualquier sitio. Por eso, senadores de la Comisión Séptima aprobaron todas estas prohibiciones contempladas en el proyecto que busca proteger a los menores de edad.